Seis de la mañana, 21 minutos, nos vamos ahora para la carrera 30 con calle 49, saludamos a nuestro periodista de tránsito y de movilidad Camilo Romero. Camilo nos tiene denuncias de ciclistas a esta hora y es que según ellos ya se están robando las herramientas de los ciclotalleres que se están empezando a instalar en la capital del país. Vamos a escucharlo de la boca de los protagonistas. ¿Qué dicen los ciclistas? Camilo, muy buenos días. Muchas gracias. Vamos a echarle o inflar aire en las llantas de su bicicleta. Precisamente nosotros nos encontramos con la gerente de Team Bici, que es la empresa encargada de realizar la instalación de estos bicitaleres. Gerente, María Villate, muy buenos días. ¿Qué están haciendo al respecto sobre estos daños que se vienen presentando en algunos bicitaleres? Bueno, sí, bueno. Estamos instalando a Bogotá estos 300 ciclotalleres que hemos venido instalando durante las últimas dos semanas. La verdad, hasta ahorita hemos instalado 48 de un total de 300 como parte de nuestro compromiso para implementar la cultura del ciclismo urbano en la ciudad y acompañar todo el proceso del sistema de bicicletas compartidas que iniciará próximamente en la ciudad. Actualmente estamos pues trabajando con la Secretaría de Movilidad en unas campañas de cultura y de conciencia ciudadana para evitar que sigan ocurriendo actos vandálicos sobre estos ciclotalleres. Nosotros, como les digo, estamos regalándolos a la ciudad y la idea es que esto sirva y preste un servicio a todos los ciudadanos. No están localizados únicamente en el área de influencia del sistema de bicicletas compartidas, sino que están localizados en diferentes áreas. Y pues sí es muy triste que a tan solo dos semanas de la instalación y con todo el boom que ha tenido y los beneficios que ha traído a muchos ciclistas urbanos, que ya estemos presentando pues este tipo de actos vandálicos de robos y de daños en la infraestructura de los mismos. Si ustedes se dan cuenta, estos ciclotalleres hasta apenas han sido instalados, no tienen las instrucciones ni todas las instrucciones que pretendemos instalar y pues por eso lo que queremos es hacer un llamado a la ciudadanía para que por favor, primero los utilicen, los disfruten por supuesto, pero también para que nos ayuden a protegerlos, a cuidarlos y a denunciar si ven pues qué tipo de actos se pueden estar realizando sobre ellos para nosotros junto con la Secretaría de Movilidad y la Secretaría de Seguridad Ciudadana pues tomar las medidas pertinentes. Precisamente sobre eso, gerente, ¿quién debe responder por los arreglos que se presentan como estamos mostrando en este momento? ¿Quién debe responder por eso, la entidad o ustedes como empresa? Trabajando conjuntamente precisamente con la Secretaría de Movilidad para definir cómo va a ser el tema de la seguridad y por supuesto también del mantenimiento. Nosotros como Tembici pues estamos encargados de hacer toda la instalación, pero pues obviamente cuando se presentan este tipo de actos vandálicos pues nos encontramos en una encrucijada porque tampoco podemos estar encargándonos del mantenimiento permanente si la ciudadanía pues no está respondiendo adecuadamente a ello. Entonces, estamos trabajando conjuntamente con la Secretaría de Movilidad para ver cómo nos encargamos, por un lado, protegerlos, pero pues también de continuar con el mantenimiento de los mismos y así poder seguir prestando un servicio pues completo a toda la ciudadanía. Sobre eso, gerente, ¿cuál es el llamado a la ciudadanía específicamente a estos ciclistas que se van a beneficiar con el uso de estos ciclotalleres? Como se pueden dar cuenta, son ciclotalleres muy completos, muy cómodos para que puedan instalar su bicicleta, para que puedan hacer uso y aprovechar cada una de las herramientas allí instaladas, si en el medio de su recorrido, de su trayecto presentan algún tipo de inconveniente. Entonces, como les digo, el primer llamado, la verdad, es a que los disfruten, a que si se presenta algún tipo de inconveniente en su recorrido, pues puedan disfrutar, puedan entrar en las llantas, puedan hacer algún ajuste mecánico en sus bicicletas. Y el segundo es a que nos ayuden a vigilarlos, a protegerlos. Creo que somos más los ciclistas urbanos quienes podemos estar velando por su integridad en Twitter durante estas dos últimas semanas. Ha sido una locura como hemos tenido reportes de consejeros locales de las bicis, de personas, del común, de gente que está interesada en la movilidad de Bogotá, en reportarnos cómo los ven, dónde están, cómo están. Entonces, creo que empezar a hacer este ejercicio como de seguimiento y control ciudadano por parte de todos nosotros nos va a ayudar mucho a seguirlos protegiendo y a que sean una realidad y sigan funcionando al pasar del tiempo mientras vamos instalando también nuestro sistema de bicicletas compartidas en Bogotá. Perfecto, gerente. Muchas gracias por responder esas preguntas en Arriba Bogotá sobre esos daños que se han ocasionado con estos ciclotalleres que han sido instalados precisamente aquí en Bogotá. Son 44 que actualmente hay, 48 que actualmente hay, lo que nos acaba de confirmar la gerente, de 300 que se van a instalar en los próximos meses en la ciudad. Por ahora es toda la información. Continúen ustedes con más en Arriba Bogotá, que se les responde a la ciudad.